En la Casa de las Baterías, creemos en hacer las cosas bien. Palabras sencillas, pero cargan mucho compromiso y pasión. Por eso, queríamos saber qué significa hacer las cosas bien para nuestro equipo de Casa BAT durante su trabajo. Estas fueron sus respuestas. Estar conscientes de cómo nuestras acciones impactan a otros. Trabajar con responsabilidad y honestidad. Hacer las cosas con el corazón. Apoyar a los demás. Mantener una comunicación fluida y sincera. Respetar todos los puntos de vista. Desechar correctamente las baterías. Reutilizar productos para disminuir el consumo y desecho. Estar abierto a aprender y tener más conciencia. Dar la mejor atención con amabilidad y respeto. Tratar a los demás como me gustaría ser tratada. Buscar la mejora continua en todo lo que hacemos. Creemos en hacer las cosas bien.